Hola amigos y bienvenidos a una nueva semana de tutorial. Soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar una esfera de Navidad. Para empezar dibujamos un círculo con un pincel rojo. Vamos a ampliar la línea un poco para luego usar un marco. Voy a dejar en espacios blanco que luego serán reflexiones. Estoy dibujando en un pincel rojo muy lento. La lista completa de materiales está en la información del video. Con un pincel rojo hago la reflexión de un pincel. Divido esta esfera para hacer la reflexión del pincel más ligera que las aguas. Por lo tanto, voy a oscurecer esta línea con un pincel rojo. Pueden extender un poco de pincel. Con un pincel rojo blanco como pastel, puedes crear muy buenas reflexiones. Y puedes secar con tu dedo o con un pincel. Me voy a oscurecer un poco de pincel. Me voy a oscurecer un poco más de pincel y me voy a oscurecer la otra para crear un valor. Vamos a hacer la parte de donde la esfera está en la escena. Y el pincel rojo. Vamos a continuar dando algunas reflexiones y escuaduras. Con un pincel rojo acrílico y un pincel rojo, le doy las más ligeras reflexiones. Para crear un pincel rojo más completo, vamos a hacer algunas pincel rojo en el fondo. Quiero que los de un poco de pincel rojo. Sé que todavía hay un par de semanas para Navidad, pero quería darles este video con mis mejores deseos y con esta técnica. Espero que sea útil para ti. No he dibujado las pincel rojas. Si necesito, los blanco con mi dedo. Vamos a hacer las últimas reflexiones, ambos oscuro y blanco, y algunos pequeños espacios. Si te ha gustado, por favor, envíenme este video a todos tus amigos, juntos con tus mejores deseos. Dejame un like y suscríbete a este canal. Y te veré en el martes. ¡Gracias por ver el video!